El campus de Urense da un paso más en la visibilización de las profesionales reguladas, es decir, aquellas que necesitan la especialización con un máster para poder ejercer el oficio. La óbigo apuesta para el curso que viene por el llamado programa PARS, Programas Académicos con Recorridos Sucesivos, en los títulos de Ingeniería Informática, Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Las ventajas de este plan pionero, se imparte ya en alguna universidad española, se basan en que el alumno puede cursar de forma consecutiva sus estudios de grado y máster, es decir, cuando vaya a anotarse por primera vez a la universidad, ya lo podrá hacer también en el posgrado que previsiblemente cursará cuatro años después del grado. Además, la especialización podrá ser más rápida, podrá iniciar el máster sin haber acabado el grado e incluso hacer los trabajos finales de ambas formaciones a la vez. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobará la próxima semana la oferta de plazas en todos sus grados para el curso 24-25. Este es un trámite que antaño se hacía en marzo, pero se adelanta y llega con la gran novedad de los PARS. El punto del día más importante de la próxima reunión de la universidad es la aprobación del documento del límite de plazas en su oferta del curso. En este sentido, el campus no pierde ninguna plaza a pesar del descenso de la matrícula notable en títulos como turismo. Al contrario, en las memorias de los títulos se pidió más oferta, aunque el documento final solicita los mismos puestos en 17 de las 19 carreras. Gracias. 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 Gracias.